Bueno, pues el reporte de preliminar que tenemos del área de la Secretaría de Estado Pública es que la persona aparece en el mirador ya cerca de prácticamente límites con Zacatecas, es más, un poco más del territorio de Zacatecas. Como había el reporte de la persona dos días anteriores que no la encontraban, afortunadamente se hace el hallazgo de la persona en relación al cuerpo, lamentablemente ya sin vida, pero no se identifica ningún rastro de violencia. Se tuvo precisamente todas las diligencias por parte de la Fiscalía, sabemos que avanzó tanto en la necropsia y en toda la investigación, no haya ningún registro de alguna lesión, algún tema de violencia y al parecer arroja previamente, todavía se están haciendo algunos estudios de laboratorio, probablemente la ingesta de algún medicamento y también la teoría, también pudo haber sido la propia hipotermia porque se ve que ahí se quedó prácticamente, entonces no tenemos ninguna otra línea que pueda haberse identificado que pueda haberse tratado de un homicidio, sino que probablemente de la toma de estos medicamentos y la propia hipotermia, pero en su momento ya con los estudios de laboratorio la Fiscalía dará conocimiento exacto de la situación de este tema. ¿El medicamento en exceso? Probablemente sí, probablemente también algunos rastros se encontraron en la boca en relación a probablemente como espuma, que pudo haberse que se haya intoxicado con este medicamento, pero eso es lo preliminar, ya la Fiscalía que está haciendo todo el demás esquema, pero hasta este momento es por donde va la investigación.